Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro breve informativo hoy martes 12 de enero del año 2021. Mi nombre es Alexia Ríos Hayashi y vamos con la información. El día de hoy ciertamente tuvo la primera aparición pública el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto después de los eventos desafortunados del miércoles pasado en el Capitolio estadounidense. Trump no acepta responsabilidad por el asalto al Capitolio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está aceptando responsabilidad alguna por haber fomentado el asalto a la sede del Congreso estadounidense la semana pasada. Trump declaró el martes que las gestiones en el Congreso para someterlo a juicio político por segunda vez están causando enorme enojo en la nación, pero que él no está a favor de la violencia. En conversaciones con reporteros en la Casa Blanca, el mandatario saliente expresó, realmente es algo terrible lo que están haciendo. Si continúan por este camino, es algo que creo están causando gran peligro para nuestro país y está causando también un enorme enojo. Pero añadió, no queremos violencia, nada de violencia. Agregó que el discurso que él pronunció a sus seguidores fue totalmente apropiado. Policía publica fotos de sospechosos buscados por tiroteo en Far Road. La policía de Atlanta ha publicado imágenes de dos hombres que presuntamente estuvieron involucrados en un tiroteo en Vodka a principios de este mes. Las autoridades dieron a conocer las imágenes tomadas por video de vigilancia desde un estacionamiento que muestran a los dos hombres subiendo a un automóvil tipo sedán compacto Nissan color blanco. La policía dijo que fue ese mismo automóvil el que se acercó a una multitud de personas en la acera a lo largo de Far Road noreste. Investigadores también precisaron que se realizaron disparos desde el lado del pasajero del vehículo. Los disparos dejaron a una mujer con una herida de bala en la pierna y otros dos hombres más resultaron heridos en el abdomen por el mismo tiroteo y fueron transportados al hospital en vehículos privados. Los investigadores están tratando de descubrir el motivo de este ataque armado. FBI advierte de protestas armadas en 50 estados la próxima semana. Se están planeando protestas armadas en 50 estados y en Washington DC la próxima semana en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden advirtió el FBI. El 8 de enero el FBI recibió información sobre un grupo identificado pidiendo que otros se unieran a ellos en los tribunales y edificios administrativos del gobierno federal, locales y federales en caso de que Trump sea removido como presidente antes del día del cambio del poder, dice el boletín. Este grupo identificado también planea vandalizar oficinas gubernamentales, incluso en el distrito de Colombia y en todos los estados, independientemente de si estos certifican los votos electorales para Biden o Trump el 20 de enero. Los investigadores también están rastreando las amenazas de dañar a Biden y a otros legisladores antes del día de la inauguración. Estados Unidos pide a estados acelerar entregas de vacunas de COVID-19. El gobierno de Donald Trump ha pedido a los estados que aceleren la entrega de vacunas contra el COVID-19 para personas mayores de 65 y otros sectores de alto riesgo al no seguir reteniendo la segunda de las dos dosis, dijeron funcionarios el martes. El secretario de Salud, Alex Azar, dijo que el gobierno en los estados han venido teniendo una visión excesivamente estrecha. Por esto, dijo, el gobierno pide ahora a los estados que vacunen a personas mayores de 65 años y a los menores de esa edad con trastornos de salud subyacentes que los vuelven una población de alto riesgo. Dijo además que la producción de vacunas ha alcanzado un nivel tal que se puede suministrar la segunda dosis, ya que la producción está a la altura de la demanda. Así las noticias hasta el momento y ciertamente hay que decir también un reporte del Wall Street Journal que indica que tiene informes de que el gobierno de Estados Unidos estará exigiendo las pruebas negativas de COVID-19 a todo el que ingrese en territorio estadounidense. Esto entraría en vigencia el próximo 26 de enero. Y hablando de nuevo del COVID-19, pues nos vamos a la tabla de los datos desde que inició la pandemia en el estado de Georgia. Hemos tenido 648.694 casos confirmados. Los fallecimientos son 10.444, 45.177 personas hospitalizadas y 7.799 han pasado por unidades de cuidados intensivos. Hay que ver que acá, en las últimas 24 horas, hemos tenido 435 nuevas hospitalizaciones por COVID-19, un tema que es bastante importante porque también los hospitales se encuentran saturados y muchas veces enfermeros y médicos se encuentran cansados. A tomar en consideración. Amigos, gracias por su sintonía. No se olviden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. Somos La Visión ATL en Twitter, en Instagram y en Facebook. Además, también visiten nuestro sitio web, lavisiónweb.com y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Visión TV. Soy Alexia Ríos Hayashi. Hasta muy pronto.